ya que estamos hablando de la gente que me odia he lanzado un reto a mis enemigos a esta gente que se hace pasar por agentes del FBI se ha metido en un gran problema eso viene estamos hablando de órdenes de arresto y cárcel de 3 años ¿visto? el señor va a pedirle que ahorita cuesta se movida amigos, damas, caballeros ahora gracias por venir a mi programa y acomodense conmigo ya que estamos hablando de la gente que me odia he lanzado un reto a mis enemigos a esta gente que se hace pasar por agentes del FBI se ha metido en un gran problema eso viene estamos hablando de órdenes de arresto y cárcel de 3 años ¿visto? ¡Que yo no te pongo! hola, hola, gracias por venir a mi canal bueno, mire quisiera hablar de algo he juntado un par de videos y quiero que usted se dé el tiempo de sentarse conmigo al analizar esto usted acaba de oír las palabras de este señor Fausto fíjense que le voy a decir algo déjeme acomodar esto fíjese que este video lo hizo para mi él está ahí diciendo que yo estoy personificando y que si es cierto hay una ley que se puede violar al personificarse pero yo no he hecho eso yo simplemente le di un par de videos con el número del FBI que él tiene de la investigación que anda detrás de él entonces fíjese que pero pero dése cuenta de algo está diciendo que me fue a denunciar que viene en cárceles mire para los que defienden a este señor porque están cegados de que este señor es el ungido de Jehová usted cree que de veras a esto es manda a esto mandó un ungido de Jehová a amenazar a la gente a meter preso a la gente por más que de veras pudiera hacer esto y por más que de veras alguien haya roto la ley el siervo de Dios no se defiende el siervo de Dios dice que Dios pelea por él la lucha de un siervo de Dios es solamente dobla rodillas con las rodillas dobladas gana las batallas este señor no es un siervo de Dios no es un cristiano este señor la Biblia dice que hay de aquel que haga caer uno a mis pequeños este señor no solo ha hecho caer sino que aplasta a la gente todo lo que él predica el 90% de sus mensajes son para los que él le llama sus enemigos que somos nosotros los que damos videos contra él para él esos son sus enemigos la Biblia no dice eso y yo se lo digo nosotros no somos los enemigos de este señor ahora yo sí creo que este señor el diablo sí lo tiene bien apoderado y el que sí es nuestro enemigo es el diablo eso sí ese es nuestro enemigo el adversario él nos llama a nosotros el adversario pero pero en realidad la Biblia dice que solo hay lucha que no hay nuestra lucha no es lucha de carne ni sangre sino de huestes espirituales yo por más que me rompa la garganta yo ahorita estoy bastante enfermo se me ha inflamado la garganta y fíjense que por más que nos rompamos la garganta con versos bíblicos con evidencias no la gente cortó el video y dice que él es el siervo de Dios esto es una pesadilla cuando yo empecé mi canal hace un año tres meses aproximadamente yo dije yo no me quiero meter a esto pero cuando yo empecé a entrar yo dije ay no esto esto va a ser una pesadilla la peor desgracia que al ser humano le ha pasado son estos pastores porque los enemigos de la iglesia de Cristo en realidad pelean de enfrente pero este señor se esconde detrás de la vida destruye a la gente aplasta a la gente amenaza a la gente la gente la intimida para que la gente no dé más videos eso es lo que este señor está haciendo quiero que sigamos viendo más adelante usted acaba de oírlo a él como él está tratando de intimidarme a mí pero le voy a decir una cosa hace un año hubo otro que también le dio un video tocándole el tema que tiene una investigación con el FBI ahí hay un video que yo tengo por ahí donde él está diciendo este patagón está difamándome yo le voy a dar mil dólares al que me traiga la evidencia del caso de investigación que tiene contra mí el FBI eso no me lo dijo a mí eso se lo dijo a otro que le tocó ese tema que yo no sé quién es porque yo apenas tengo menos de seis meses lidiando con este desgraciado hijo del diablo pero aquel yo no sé quién fue pero ahí hay más videos yo se los voy a poner donde él está amenazando aquel dijo que levantó una demanda después dijo no la verdad que lo voy a perdonar ya no voy a levantar demandas y ahora dice él que está volviendo a levantar demandas este señor no ha levantado nada si nunca ha demostrado ni un documento los que damos videos contra este señor el canal de la hermana Rebeca y yo hemos dado documentos evidencias número de casos al FBI este señor no ha dado nada este no tiene ni una evidencia de nada sigamos adelante déjeme tratarlo de adelantar déjeme 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 ver acá este cuando 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 primero apoyas tú apoyas tú también gastando 100 mil dólares que le quito al señor Daniel Orellano porque no recuerdo con la pedofilia este fue un video de una llamada que yo tuve con este señor fíjense que esta llamada ha sido tremendamente clave porque yo lo a bombardee de preguntas y él no pudo contestar ni una él dice que nosotros no damos la cara que somos cobardes que somos maricones dice y que y que la gente miente contra él y que la gente no da la cara y que solo tira videos así y después se esconden en este video está tan claro fíjense que claro está de que él no me pudo contestar nada de las acusaciones que él tiene si de veras nosotros somos los que nos estamos escondiendo era la oportunidad de él a bombardearme a mí yo no tengo ninguna acusación yo la única acusación que tengo es la que él está queriendo interpretar que yo me personifico a un agente del FBI esa es la única media acusación que tengo yo no tengo acusaciones entonces él viene y me da una llamada aquí en este video donde yo le hablo bien duro pero porque yo uso un vocabulario fuerte con él porque este es un hijo del diablo este no no se le pueden dar versos bíblicos le hemos tirado un rollo de versos yo le puedo o viene gente y le va le da videos a él refutándole todas las tonterías que él habla de la obra de justicia entonces le pueden dar videos con versos bíblicos y él no va a entender la gente del tampoco entonces este señor como ofende a la gente alemana Rebeca y a otra que le llaman Jennifer Alcapone le llama le ha llamado prostitutas y apodos entonces como él ofende a la gente y no escucha la Biblia lo único que se le puede dar a él es romperle la cara romperle la cara él dice que tiene cajones en medio de sus pantalones él no tiene cajones en medio de sus pantalones porque a una mujer no se le habla así él se le debe de oponer con hombres no con mujeres este señor es un gran un gran maricón a toda palabra ahora fíjese bien en este video él dice en una parte por ahí ya lo va a oír él dice agente de autoridad del FBI ¿por qué menciona eso? ya se lo voy a poner porque él está tratando de empujarme a que mis palabras me está tratando de torcer mi vocabulario a que yo rompa la ley haciéndome pasar por un agente del FBI imagínese la intención estos son los pastores y los siervos que ellos persiguen la iglesia de Cristo esto este hijo del diablo persigue la iglesia de Cristo aplasta la iglesia de Cristo porque la Biblia dice que hay de aquel que haga caer uno de mis pequeños y este señor sabe lo que él hace sabe los robos que ha hecho y desmigra la gente cuando él predica predica el 90% de sus predicaciones todos los versos bíblicos los usa las dos horas diarias que él usa que él tiene un canal en vivo lo usa el 90% del mensaje de él es toda la Biblia se la tira a los que estamos dando videos contra él o a los que se le han revelado y se le han mido está tan claro pero yo le voy a decir que es una de las cosas que sucede mire la gente que lo defiende no puede ver la parte negativa de este señor ¿por qué? porque este señor no tiene una iglesia entonces no viven ahí no conviven de él de ahí al lado los que conviven adentro ven todo lo que él hace la gente por eso lo defiende porque no entiende están regados en toda la tierra entonces no saben realmente quién es este señor los que están ahí todos han seguido Nicole salió corriendo porque la embarazó la hermana Lucero que tanto la defendía desaparecida hasta porque le quitó un par de casas y se la robó y Jonathan le quitó la mujer también y Jonathan era el mejor amigo de él la mujer quedó ahí todavía viviendo vecina de él o sea este podemos dar un sinnúmero de evidencias hay testimonios al aire hay testimonios de gente que ni yo mismo conozco ahí están los videos de él pero es de más mire yo le voy a decir yo estoy asustado con lo que estoy viviendo porque este caso está bien claro la mayoría de mis seguidores ellos les aseguro que como si son cristianos inmediatamente lo identifican a él yo no necesito ni dar estos videos pero porque este señor él solo se delata el vocabulario de él lo delata si nosotros tenemos vemos a otros pastores medios chuecos pero ellos no dicen ni una mala palabra fíjense que la biblia dice el siervo de Dios no es contencioso este señor es súper contencioso se pelea con hasta mujeres se pelean con todo eso no hizo un siervo de Dios en el libro de Timoteo habla sobre Timoteo de que el siervo de Dios es amable es condecoroso es marido de una sola mujer y usted sabe que él ha aceptado embarazó a Nicol hace poco estamos con el miedo que ella tuvo relaciones con Maranda porque estamos tratando de ayudar a que Maranda se reconcile con Jonathan porque este señor les ha causado este casi un divorcio entonces pero esperamos que Maranda no haya tenido relaciones con él todavía todavía no nos hemos dado cuenta de eso pero este señor este no es marido de una sola mujer la esposa Odalis sabe que él es mujeriego que él friega a las mujeres y le gustan las niñas de 14 años entonces es una desgracia de ser humano este señor una desgracia y yo le voy a decir una cosa este Dios está viendo lo que él está haciendo Dios está viendo lo que él está haciendo y espero pronto ver la mano de Dios que defienda a la pobre gente yo los que lo defienden a él yo les voy a pedir acusenos pero primero que le devuelva los 100 mil dólares al señor Daniel Oregan que le robó en el nombre de que le estaba vendiendo terrenos y los terrenos que él tiene no existen él no tiene ningún terreno primero de ahí partimos a que si es siervo de Dios si o no que devuelva los 100 mil dólares primero que le robó al señor Daniel Oregan yo tengo los recibos y tengo videos que se los he tirado al aire sigamos adelante sos un hijo de diablo que ese hombre que todo el mundo cree que es un siervo de Dios resulta ser que no lo es es un yo ya había retirado la demanda ok usted acaba de oír ahí ese video lo puse cortito que estoy poniendo para no dudar mucho de mi video si usted ve esa es la manera de predicar de él la predicación de él es solamente estar tirando indirectas ofendiendo y dice nombre de la gente eso no es un siervo de Dios yo le voy a decir algo usted vio lo que lo que dése cuenta de esto ok fíjese bien este símbolo que tiene atrás él este este fue este fue un símbolo que tenía él mientras estaba tirando sus indirectas esto representa el símbolo satánico del infinito esta es una cruz satánica que voy a intentar ver si pongo la cruz satánica porque por ahí la tengo este en uno de mis videos y él cree en esto esto es un símbolo símbolo del infinito se llama esto es una como un amuleto de la buena suerte para traer la la prosperidad pero es una cruz satánica es algo para meditar sigamos adelante ese hombre que todo el mundo cree que es un cierto de Dios resulta ser que no lo es es un yo ya había retirado la demanda contra esta gente porque el padre me había dicho básicamente que no procediera legalmente contra ellos ok ese video lo dio antes de que yo me incorporara a estas a estos videos de que él había retirado la demanda esto 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 lo dijo hace poco por mí ya me acordé él está diciendo aquí yo ya había detenido la denuncia o sea desde antes que yo apareciera en escenario dando videos que yo no sabía de este caso él ya estaba peleando con gente él ya estaba amenazando a gente de demandar o sea se ve como que soy yo el que me está me queriendo demandar pero él ya viene desde hace 6 años peleando con todos yo la verdad no entiendo como este señor puede dormir en paz porque se complica la vida no necesita pelear con nadie él está pelea y pelea y pelea y pelea y demanda y demanda y denuncia y denuncia queja queja embarazando menores de edad quitándole mujeres este señor por eso le digo y dice la biblia que el diablo vino a matar y a destruir por eso le digo este señor este si es un hijo del diablo este no es un pastor caído un siervo de dios caído no este si es satanás este lo tiene apoderado el diablo completamente viene a destruir a la gente ok mire el sin querer queriendo oiga lo que dijo ahí él no se dio cuenta que él estaba aceptando algunos de los errores que él ha cometido y dice ahí pero pero que yo haya cometido esto no quiere decir de que yo sea que Dios no esté conmigo le voy a decir cuál es la diferencia mire hay una diferencia entre cometer errores entre enojarse y a veces pasarse de la línea tener defectos este señor no es que tenga errores y defectos este señor está asaltando a la gente es un delincuente entonces él no puede justificarse ahí diciendo yo yo no soy perfecto yo también fallo a veces no es que él no es que esté fallando él está eh adrede golpeando al cuerpo de Cristo eso es lo que él ha estado haciendo y asaltando a la gente en el nombre de Dios y la y pues y está provocando que la gente odie el evangelio y pueda blasfemar el nombre de Dios eso es lo que él está haciendo y él dice en todos los videos que él no hace nada que es el ungido de Dios pues lo tenemos un rollo de evidencias sigamos adelante yo siempre muestro pruebas yo te muestro las evidencias por eso mis enemigos me tienen pánico por eso oiga lo que está diciendo él dice que muestra prueba él no ha mostrado ni una prueba nosotros yo voy a hablar de mí tengo pruebas tengo recibos tengo eh la predicación del mismo donde dice que él acepta que la pedofilia es normal nosotros le estamos dando evidencias él no ha mostrado nada le hemos dado el número de casos del FBI él no ha mostrado él dice que ya lo demandó él él no ha mostrado nada nada tiene luego dice que sus enemigos le tienen miedo mire para empezar nos llama a sus enemigos nosotros no somos sus enemigos el enemigo único es el diablo el adversario eso dice la Biblia y que la lucha es contra huestes espirituales si este señor usa ese vocabulario el mismo se está delatando de que él que él si se considera nuestro enemigo él tiene que ser solamente el diablo porque el que cuando usa la palabra diablo alguien tiene que ser diablo entonces él me va a decir que nosotros somos el diablo le ha robado al otro hermano como 100 mil dólares y uno tiene el derecho de quejarse porque quiere que él lo regrese son los hipócritas me tienen miedo porque dicen ustedes graban y que tiene de malo que te grabe es que ustedes graban a la gente si a los mentirosos que sabemos que son de doble cara que dicen una cosa frente a mi y luego detrás de mi dicen otra y que después nadie 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 está hablando doble cara nadie está volteándole las palabras nadie está escondiéndose no si no él los tiene bloqueados él es el que no da la cara este señor la verdad es una desgracia de ser humano fíjense es una desgracia de ser viviente y yo la verdad no vuelvo yo a tener un pastor en mi vida jamás que Dios me libre de estos señores que tristeza que tristeza este señor tenemos grandes evidencias contra este señor y mire lo que él dice él voltea todo contra la pobre gente que no le ha hecho nada solo darle de hartar claro que ha dicho una mentira no solo una le ha dicho descaradamente él él nos tiene bloqueados él me dio una llamada diciéndome que quiere nos pone una condición para reunirse con yo y la hermana Rebeca pero que la condición es que venga el esposo de ella él no está para poner condiciones el acusado es él no nosotros nosotros no somos acusados yo no tengo un solo enemigo él tiene como 78 enemigos desde Colombia Costa Rica México no lo dejan entrar yo le voy a decir una cosa espero él oiga este video fíjese que entre medio de las personas que están dando videos entre medio de los que están porque son como 12 los que están dando videos entre medio de todos ellos está un agente del Interpol y él no se ha dado cuenta yo sí lo sé quién es y que yo pensé dos veces antes de decir esto sigamos adelante yo sé que van a decirte por ahí que yo soy un falso que yo soy un mentiroso que yo soy engañador a ver quiero que me digan donde yo miento enseñenme el video ok donde él miente por todos lados yo tengo le puedo sacar por lo menos unas 57 mentiras de él pero le voy a decir una de todas el señor Daniel Orellana le quitó 100 mil dólares y él no se atreve ni siquiera a responder si él de veras este porque no responde a las acusaciones él no responde cuando él me confrontó a mí él no me respondió ni una y él no me preguntó nada a mí él se atoró en todo lo que él sabe que le ha hecho a la gente vaya a oír ese video que es donde yo le digo un par de malas palabras él ahí no pudo contestar ni una pregunta en vez de él debería de haber dicho él ahí aprovechando que te tengo aquí tú que te andas escondiendo de mí porque él eso dice que uno se esconde ahora sí me vas a contestar porque esto 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 él no pudo decirme nada yo sí aproveché a dispararle a miel por hora a decirle una de las partes porque yo solo sé un poquito yo solo sé un 20% de las acusaciones que él tiene las otras personas tienen el otro 80% de todo las delincuencias yo tengo demasiado reporte que usted señor hasta el fin hasta el punto que yo me confundo a veces confundo los nombres porque es demasiada las personas que me han localizado a reportar todo lo que este señor les ha hecho sigamos adelante no utiliza ahora donde yo he hablado una mentira si paro necesitas una consulta eh quería hablar con Pausa Zacapa bueno si quieres hablamos al rato si estamos en vivo ahorita en un programa vamos a ver hermanitos como podemos hacer para que ustedes puedan la voz de una mujer mexicana la verdad que acabo ok ahí hay una tremenda evidencia vio la seña que hizo así él le dijo a Milton cortale inmediatamente porque esa que le logró entrar la llamada es Rebeca este señor le tiembla a esa señora le evade y si debieras las personas si de veras los que damos videos contra nos estamos escondiendo entonces él no tenía que haber cortado esa llamada él tenía que haber aprovechado a usted ahora que me presento la voy a confrontar públicamente usted vino aquí y usted es una mentirosa no él inmediatamente cortó la llamada porque no puede confrontar una llamada en vivo con la hermana Rebeca ni conmigo tampoco pero la hermana Rebeca es la peor porque ella es la que tiene el 100% de por lo menos 7000 videos contra este señor yo solo tengo 800 pero ella tiene como 7000 sigamos adelante que dicen una cosa frente a mi y luego detrás de mi dicen otra y que después dicen que yo soy el mentiroso cobardemente entonces yo los tengo que grabar para limpiar mi nombre porque esto requiere pensar como es que hace medio año ya habían presentado las pruebas al FBI y como es que ya había una denuncia y hace una semana ponen la denuncia vaya este es el enredadero de palabra como la gente él da la versión a su manera fíjate lo que él está diciendo ahí él dice como es de que hace un año había una denuncia y hace una semana hay otra denuncia no es que nadie está diciendo eso es la misma denuncia lo que se le estaba diciendo en una semana es de que aquella denuncia existente es la que le estamos recordándole a él él da a su manera las cosas y la gente la termina convenciendo o es cierto ellos están mal pero como la gente no 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 nos oye que llamamos ahí no podemos dar la la explicación del de de las respuestas a él solo lo oye a él más huevos que pinches mexicanos traidores que se han vendido a estas prostitutas de las redes sociales pero que es lo que está diciendo ahí fíjense bien que ofensivo esta es la esta es la la palabra de dios que él da pinches mexicanos para empezar usted cree que ese es el vocabulario de un ungido de que va de un representante del evangelio vaya a la comunidad mexicana que lo sigue a él no pueden abrir los ojos como pueden no tener dignidad de permitirle a este hombre hablarle así a sus paisanos número uno número dos que dijo que hasta se me olvidó que fue lo que dijo vamos a ver ahí está él nos acusa algunos de nosotros que nos hemos vendido a unas prostitutas de las redes sociales se está refiriendo a la hermana rebeca a alemana rebeca más que todo de que ella es una prostituta porque ella nos compra a nosotros para que nosotros vengamos a dar videos mire yo le voy a decir una cosa yo no soy un youtuber yo no estoy reportado con youtube yo no gano ni un 5 aún ustedes miren mis videos y mis elecciones son bien bajeras porque yo no tengo un presupuesto la señora rebeca en ningún momento me ha dado un solo dólar no me ha contactado para ningún tipo de tema de dinero ni de nada de eso pero de ese cuenta como él ofende llamando a la a ella y yo creo que hay otras por ahí pero más que todo toman a rebeca llamando a las prostitutas fíjese que fíjese que grosero es este señor y yo termino de hacer este video y la gente dice que le ha el ungido de Jehová no entiende sigamos adelante prostituta y me consta lesbianas prostitutas rameras de la baja vida se da cuenta ya que estamos hablando de la gente que me odia ahí termino esto es una gran esto es duro hermano esto es duro porque yo le voy a decir iba a llegar a ver una situación pasando como el evangelio iba a llegar a ver pero lo duro es que nunca creímos que el daño iba a venir de los mismos pastores que desgracia bendiciones estamos pendientes de más videos que el de los Hola, hola amigos, gracias por venir al canal de las locuras del paparazzi y de los pastores con su programa El Bénsamo Amigos, amigas y señores, mi programa no es un programa y acusación, ni de denuncias Simplemente estoy apoyado en la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos que nos da el permiso de opinar Amigos, lo bueno de mí es que no soy un predicador Y bendito Dios, no tengo ninguno de los cinco ministerios que habla la Biblia Eso me da ventaja La ventaja de poderme expresar con más libertad Pero los pastores no Porque ellos están puestos solamente para predicar el Evangelio de Dios Nada más, pero yo no Yo estoy puesto como todo un paparazzi para perseguir a estos pastores Gracias, amigos, gracias, gracias, gracias por sus aplausos Acomódense conmigo Gracias, amigos Amigos, damas, caballeros, ahora Gracias por venir a mi programa Y acomódense conmigo Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias.